Hola a todos, ya se sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente y si como pueden ver regresamos con PES 2018 y hoy les traigo un video jugando a este nuevo modo de juego llamado Random Selection Match Partido de Selección al Azar un modo de juego que me ha encantado, he jugado solamente dos veces a este modo de juego lo entiendo pero creo que todavía me falta ver algunas cositas así que hoy vamos a verlo y vamos a ir descubriendo que podemos hacer acá lo tenemos, partido de selección al azar no se como explicarlo, es como que metes a unos equipos en la licuadora te saltan unos jugadores para vos, unos jugadores para el rival y después podes tener rondas de intercambio en el que le podes quitar un jugador a tu rival y defender el jugador que no quieras que te quite tu rival y obviamente tu rival te va a terminar quitando algún jugador espero de que me hayan entendido acá es para guiarse en el nombre, el uniforme, la formación, todo eso y yo quiero guiarme con la selección por favor vamos a ir con Argentina y lo mejor sería jugar contra Brasil y acá tenemos para elegir cuatro equipos o también alguna liga o jugadores de alguna selección pero yo me voy a guiar solamente en clubes y acá pueden ver como voy a basar yo la plantilla el Barcelona, el Manchester United, el Inter y el Borussia Dortmund ahora les voy a mostrar como va a ser la plantilla de mi equipo rival y aquí está la plantilla de mi equipo rival como pueden ver hice los clásicos, las rivalidades Barcelona-Real Madrid, el clásico de Manchester, Manchester City y el United el clásico de Milan, Inter y el Milan y acá puse, como no sabía que otro clásico poner puse a los dos equipos partners representativos aparte del Barcelona que tiene Konami me elegí yo al Borussia Dortmund y por el otro lado lo puse al Liverpool ahora sí, le damos ok y vamos a ver esto de las rondas de intercambio y le voy a meter tres rondas así podamos robarle tres jugadores a nuestro rival y a ver que empieza, a ver a quienes nos tocaron Ibrahimovic, Jandanovic y Andresito Iniesta uy 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 uy, que crack que nos han tocado y vamos a ver los tres mejores pero para toda suerte increíble a mi rival Ronaldo, Bale y Luka Motte por favor, yo tenía ilusión de que me salga Messi me apareció Messi, por favor acá le damos a confirmar y vamos a pasar al tema de que quiero proteger a algún jugador y quiero robarle a algún jugador a mi rival sé que a Ronaldo no se lo voy a poder robar porque lo va a proteger así que vamos a hacer el intento de robárselo a Gareth Bale ahora es momento de proteger a uno de mis jugadores y me pongo a pensar a quien protejo y perder a Zlatan sería bastante malo así que lo vamos a proteger a Zlatan espero de que no me lo saquen a Andresini y acá podemos elegir un jugador prescindible que es un jugador que no te importaría si es que lo llegase a perder y le voy a dejar a Inquitarian por las dudas no le mando un jugador tan bajo no vaya a ser que me lo terminen sacando ahí ni está se produce el tema este de los intercambios a ver, Miranda me lo querían sacar ellos me lo terminan sacando sí, no pude proteger a mi jugador Miranda y me lo traigo yo a Bale perfecto, me lo traigo a Gareth Bale esto me gusta está buenísimo ahora, ¿a quién quiero traer yo? quiero traer a Ronaldo me voy a arriesgar vamos a probar con Ronaldo no me importa nada me pongo a pensar ¿y a quién protejo? ¿a Bale o a Ibrahimovic? voy a proteger a Bale y vamos a darle vamos a buscar un jugador prescindible que no me importaría perder vamos a poner nuevamente a Inquitarian no me pude proteger a mi jugador pero creo que me lo traje a Ronaldo un intercambio buenísimo se me fue Ibrahimovic pero me quedo con Ronaldo ahora sí lo tengo que defender a muerte a Ronaldo y voy a intentar traérmelo nuevamente a Zlatan si lo logro traer a Zlatan me habré robado dos jugadorazos y me habré quedado con mi jugador estrella esto está muy pero que muy copado protejo a Ronaldo y jugador prescindible lo vuelvo a meter a Inquitarian vamos a ver qué tal nos sale esta jugada me lo van a sacar a Gareth Bale pero yo me lo voy a llevar a Ibrahimovic ¿qué le vamos a hacer? no lo pude proteger a Bale hubiera protegido a Bale pero bueno tenemos un delanterazo que es Zlatan avanzamos y vamos a ver cómo ha quedado el tema de la estrategia bueno ahí quedó mi equipo la verdad es que está muy pero que muy bien puedo meter a Marcos Royce y hacer una locura de meterlo a Ronaldo de extremo derecho pero me voy a quedar así me quedo muy pero que muy conforme por cómo está el equipo y bueno si necesito hacer unos goles en el segundo tiempo lo voy a meter a Royce y voy a ver cómo me apaño que quizás ponga a Ronaldo de 9 lo meta Royce y lo saque a Zlatan así podría quedar muy pero que muy bien vamos ahora sí con el partido que me vuelvo loco si imaginan una cosa antes de ir con el partido si imaginan lo que sería este modo de juego jugándolo online sería muy pero que muy bueno ojalá en el futuro lo tengamos en el online porque la va a romper si sucede eso y ya estamos acá en el monumental empieza el partido Argentina contra Brasil Random Selection Match el primer video que les traigo de este modo de juego en el canal si veo que tienen mucho apoyo me podría a llegar a traer otro video viendo ya los equipos como me digan ustedes que lo arme que elija si lo hago de alguna liga si lo hago de alguna nacionalidad o algo por el estilo me vuelvo loco que copado que está esto y que vicio que le puedo llegar a meter y ahora sí le damos comienza el partido dejemos de hablar dejemos de dar tantas vueltas ahora no se importa jugar bien y que viva el fútbol uy que me vuelvo loco Ronaldo jugando ahí con Iniesta y muy atento el arquero que no me fijé cuál era el arquero del otro equipo no me puse a observar su plantilla uy golazo pensaba que no iba a entrar la había mandado a colocar rebote le cae nuevamente a Zlatan y la clavó al ángulo por favor menos mal que lo logramos recuperar Zlatan y se está luciendo por ahora empezamos ganando 1 a 0 no sé ni en qué minuto he realizado el gol vamos a ver que me lo marque acá no me va a marcar esto y a ver a ver a ver ahí tienen increíble cómo se mete la pelota ahí en el ángulo ese derechazo de Zlatan que es para volvernos locos quiero ver en qué minuto ha sido en el minuto 23 abrimos el marcador recto uff increíble la parada de Jandanovic y ha terminado ya el primer tiempo comenzamos el segundo seguimos con esa ventaja de un solo gol y quiero agrandarla quiero que esta ventaja avance y no nos dormamos y no vaya a ser que no se empate en el partido noblemos mucho que se puede venir el centro cuidado por ahí cuidado por ahí ay qué cerca qué pasó no uy no 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 me ha gustado nada eso la logró manotear Jandanovic pero nos empata en el minuto y en el minuto nos empata en el partido por favor y en el minuto 71 no me gustó nada eso hay que ponerse las pilas y vamos a hacer un cambio vamos a meter a Ronaldo de nuevo y vamos a meter a Marcos Royce por el estrés se va Ibrahimovic entra Royce se va Enkitarian entra Godse ahí está uy la que se atajó no estaban fuera de juego la palomita de Godse pero se la logró atajar Donnarumma termina el partido uno a uno y nos vamos a la larga pensaba que no lo había puesto pero estoy contento porque nos vamos a la larga y ha pasado toda la primera mitad de la larga no ha habido ninguna ocasión clara está muy cerrado el partido y cuidado cuidado acá parece que se va a los penales o nos terminan ganando sacala ahí estamos sacala que quema sacala que quema pibe no uy Dios mío la atajada del partido si ganamos este partido se lo debemos a Handadouic porque me ha salvado de milagro y termino termino creo que nos vamos a penales si grande rodo ahí diciendo que nos vamos a lo último por favor esto es una lotería muchos nervios tenemos esto el indicador vamos a intentar colocarlo acá al ángulo al primer penal por favor que no lo oye vamos Royce con toda y golazo al ángulo por favor inatajable para Donnarumma tranquilo sabe tranquilo que ahora toca atajar no entró nomás no Ronaldo creo que lo tiré mal creo que lo tiré mal con Ronaldo uy que golazo pegadita al palo por favor que pensaba que lo había mandado afuera y viene Bale patea el Gales que nos ha hecho el gol del empate así que vamos a ver si nos vengamos aquí atajándole el penal viene Bale viene Bale viene Bale y no me tiré al otro lado no vamos no sé si lo pateé bien uy por favor que nervios lo mete Dembélé vamos la mano deja andada me tiraba y me tiraba y me tiraba hasta que lo patearon a la derecha y lo atajé vamos con toda vamos Gotze ahí está al ángulo uy bueno no fue al ángulo pero fue bastante bien vamos que si atajamos ganamos vamos que si atajamos ganamos quien va a patear creo que es Toni Kroos sí patea el alemán Handanovic con toda por favor con toda que vas a ser el hombre del partido vamos se viene se viene se viene y lo atajó vamos ahí está por favor ganamos esto del Random Selection Match un partido para el infarto que tuve a nada de perderlo Handanovic el hombre del partido el arquero se tiene que llevar la medalla del mejor jugador por favor medalla del mejor jugador tampoco pero le digamos así y bueno hasta aquí ha llegado el partido increíble un uno a uno que se ha terminado definiendo en los penales y lo ganamos gracias al arquerazo de Elite gracias a Handanovic espero que les haya gustado este video gente díganme acá abajo en la caja de comentarios de que opinan sobre este nuevo modo de juego y obviamente yo creo que todos van a opinar igual que yo si este modo de juego viene para el modo online será increíble se pueden venir unos piques gigantes con el tema de quien se roba el jugador quien lo logra retener eso está muy bueno el poderle quitar y robar un jugador a tu rival y ahora si que si si les ha gustado les voy a pedir por favor que les den amor, apoyo que les den me gusta que lo compartan con todos sus amigos y les mando un saludo a todos y nos vemos